Han pasado cinco días desde la caída de la chimenea de un restaurante sobre un aula de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús de Casagrande. No obstante, aún quedan incógnitas sin resolver con respecto a los dos establecimientos. En lo que se refiere al restaurante, no solo el secretario distrital de Defensa Civil aseguró que no contaba con el permiso correspondiente, sino también ahora lo dice el funcionario provincial. El otro vacío se situaba en la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús, pues esta, durante las últimas inspecciones provinciales, habría tenido más de 20 observaciones, incluyendo la del techo de Eternit. Sin embargo, no la subsanaron. En este caso que lo sucedido, nosotros habíamos ya hecho inspecciones a la institución educativa parroquial. Tuvo una cantidad de observaciones en la primera visita, algo de 20 y tantas observaciones. Bueno, y en este caso se le puso que tenían paredes altamente inflamables, en el caso de un incendio o sismo. Y con respecto a las coberturas también, se le hizo observaciones. Pero no hicieron caso omiso, porque en la segunda visita solamente levantaron dos observaciones. A todo esto, nosotros les hemos hecho llegar al director de la UGEL. Y hasta hubo una reunión con todos los directores de las instituciones educativas privadas en el auditorio de los jubilados de Casarande. Dentro de esas observaciones que hizo la institución educativa Santa Teresita de Casarande, ¿estaban incluidos los techos de Eternit? Claro, tenemos paneles fotográficos donde se apreciaban las paredes que estaban solamente de tabicadilla de madera y las coberturas, gerales y calaminas. ¿Qué le dieron para poder subsanar estas observaciones? Bueno, la primera vez le dimos con un plazo de 20 días, pero la segunda vez también le dimos otro plazo de 20 días y así sucesivamente, pero no llegaron a levantar las observaciones. ¿Y esta observación se la envió a la UGEL? Claro, se la envió a la UGEL y también se le hizo de conocimiento al director. O sea, nosotros cada acta le sacábamos copia y se le daba a ellos. Pese a ello, el centro de estudios ha continuado funcionando y ahora Defensa Civil Provincial pone la pelota en cancha de Defensa Civil Distrital. Años anteriores había el decreto supremo de la 058, donde los secretarios técnicos, todos los gobiernos locales asumían la responsabilidad a la provincia porque no lo querían asumir ellos. Pero ha salido un decreto supremo, la 002-2018, en enero, y para la adecuación nos dieron un plazo de 60 días que ya coducó en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo. Todos los secretarios técnicos de Defensa Civil, antes, lamentablemente, antes lo que se llamaba este detalle que le querían asumir, que tenía que asumir la responsabilidad a la provincia, ahora solamente se ha resumido en ISE posterior, ISE previa. ISE previa es lo que eran los detalles, pero ahora lo tienen que hacer también los gobiernos locales, los distritos. No, ellos deberían haber ya, con la nueva ley, y haber visitado a las instituciones educativas, tanto estatales como particulares. ¿El cercano de ISE también? No, el cercano de ISE lo da el de... En ese tiempo, la base de la 058, la provincia, pero solamente ha ido una de las siete instituciones que hemos visitado, ha habido una nomás que sea adecuada, o sea, y ha presentado expediente. ¿Entonces la institución educativa no tenía el cercano? No tiene certificado, no tiene absolutamente nada. ¿Cuántas otras existen? La mayoría de las instituciones educativas, conversando con el director, y con el director acá, el encargado a cargo, el arquitecto, el año pasado, no había ningún instituto educativo que se haya adecuado a una lista de evolución, en el doble de la construcción, por ejemplo, o sea, de una autoconstrucción, simplemente, o sea, séptica. Nosotros hacemos aulas tan pequeñas que no tienen iluminación, ventilación, todas esas observaciones se han dado, ¿no? ¿Cómo pueden dar permiso de funcionamiento de una institución educativa que no tiene esos mínimos de condiciones de que funcione un aula, no? La ausencia del certificado de ISE en estas instituciones educativas están expuestas a una sanción por no contar con eso. Claro, o sea, al no tener inspección de seguridad técnica de identificaciones, o sea, no pueden participar, o sea, no tienen por qué funcionar. Denis Abanto también responsabiliza a Lujel por no haber actuado supuestamente cuando hicieron el llamado. Mire, por eso nosotros estábamos en coordinación con él, por eso nosotros hemos dado las observaciones al director. Para que vean el caso a caso, porque ellos dan los permisos a las instituciones particulares, no las municipalidades. Para que funcione, ellos tienen que ir, porque ellos tienen un área de infraestructura, por eso le invitamos en ese tiempo al arquitecto encargado. Así como se presenta este caso con el llamado colegio parroquial, esto se repetiría en la mayoría de infraestructuras de las instituciones educativas privadas de toda la provincia, en donde los padres pagan mensualmente para supuestamente tener en mejores condiciones a sus hijos.